A mí me gustaría tener tres deseos. Uno, cumplir con todo lo que quiere la gente. ¿A qué es ir a mi papá acá? Dos, es tener respeto. Ir a verlo. Y tres, tener comida, tener trabajo, tener casas. Mi papá me ha dicho que está feo cruzar el desierto por la migración y por el sol. Porque es un migrante, porque necesita trabajo, por eso que va de un lugar a otro. Quieren ir a visitar y quieren ir a vivir allá. Hay unos que viajan y les piden papeles y si no llevan los papeles, los regresan y eso es lo que da miedo. Me gustaría viajar a Estados Unidos. Y voy a viajar de un lugar a otro, como a México, a Tijuana, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Canadá. Gracias por ver el video.